saludos amigos hoy este les quería enseñar cómo usar la sala de espera nueva que hicieron en en zoom es un programa de para hacer grabaciones o para poder compartir virtualmente con una persona y luego poderlo grabar por ejemplo este vamos a ver esto perdón vamos a ver si está funcionando esto por qué pensé que lo puse en vivo y no parece que está funcionando vamos a ver otra cosa no sé si está funcionando ok bueno pues no sé qué está pasando pero parece que hay un poquito de problema pero vamos a seguir entonces él la grabación que voy a poner está en inglés y la voy a traducir a español para que puedan ver cómo usar este programa ok ok vamos a empezar y dice que le va a hacer una demostración rápida de cómo usar sala de espera en zoom y dice que es un un programa muy bueno para usar con horas o fuera de horas de oficina para personas que educan como profesores o para doctores enfermeras y esas personas que trabajan en la industria de salud y dice que lo que es es una sala de espera donde la gente las personas están esperando su turno para para salir en en el video uh the cool thing about this is they don't know people in the queue don't know who else is in the queue y las personas que están esperando en la sala de espera no saben las los detalles o quién está esperando con ellos o también está esperando and as a host you can admit people in one by one remove them and then admit the next person y tú como anfitrón puedes poner una persona y luego quitarlos mientras entra otra persona and you can admit them in any order that you like y los puedes meter en cualquier orden que tú quieras so how you can do this is really simple y para hacerlo es muy simple it's the same workflow y se usa igual no importa el programa que tienes you have a zoom basic account pro biz or enterprise account aunque tengas el programa básico pro o es profesional o también tienen tienen varios que son profesional oficina estilo así pero no importa que programa se va a usar igualmente all you need to do is click schedule y si se fijan ahí lo que hizo empujó este botón que se llama schedule este que está aquí vamos a hacerlo aquí para que puedan ver ok entonces a ver qué dice let's call this waiting room demo y allí le puso el nombre de sala de espera demostración o demostración demo de sala de espera y ese nombre le pusimos ok y a ver qué más dice you set the date and time that you want to have this y luego puedes aquí ponerle la hora a la cual tú quieres poner este video o cuando vas a hacer esta conferencia puedes ponerlo aquí en el horario ok y aquí se puede cambiar a que lo puede dar una identificación generado automáticamente o si no puedes usar tu número personal por ejemplo este es el ella este es el mío cuando tú haces tu meeting si quieres puedes usar ese o puedes dejar que la máquina genere uno que ellos ocupan y aquí por ejemplo puedes requerir que use una como se dice clave puedes ponerle una clave para o no ponerle una clave para para que salga en el video ok y puedes hacer los cambios que quieras aquí calendario si tienes google otro calendario en tu computadora entonces ya lo buscarías ahí yo no tengo calendario así es que quizá no va a funcionar en el mío entonces ya a ver y dice que ya después de que hayas llenado toda tu información y luego puedes bajar a donde dice advanced options en la mía dice obviamente vas a tener que poner puesto este azulito hola le dicen la palomita en el que dice que se va a usar la sala de espera o waiting room sure in the zoom meeting I like to uncheck enable join the four host because I want to be the first person in my meeting y este es para cuando tú quieres que puedan entrar personas y te esperen antes de que tú entres pero dice que ella no le gusta usar eso porque le gusta ser la primera persona que entra entra al meeting o la reunión y luego también dice aquí que pues cuando entran que no van a estar haciendo ruido pero a mí sí me gusta saber cuando entran y yo lo pongo que que no estén mudos cuando entren y aquí dice automáticamente graba el meeting con la computadora y pues a mí no me gusta eso pero si ustedes lo quieren grabar ahí lo pueden usar entonces a ver qué más y dice que ahora después te van a salir todas estas informaciones sobre los por ejemplo en la clave del número que es el que vas a compartir esto te va a salir en el en el demo del del waiting room a mí no me salió porque yo no tengo a calendario se me hace que tienes que tener calendario para poderlo usar y yo no tengo y luego aquí puedes invitar personas a invitar uno o a invitar a otros pero este puedes ponerle para que ellos no puedan ver quién está esperando y eso es para mantenerlo confidencial y luego ya que lo hayas hecho vas a ver que se va a poner en el calendario donde tú pusiste el horario para que sea ese meeting entonces dijo que ella va a agregarse a ese meeting y ahora pueden ver que ya está en el meeting y luego tú como anfitrión vas a estar esperando no más que entren las personas ahí puedes ver que tienes tu primer participante en el waiting room y luego dice hoy entró otra persona y aquí están se ven las el nombre de las dos personas y luego no sé si pueden ver esto pero aquí este puedes admitirlos cuando quieras admitirlos le empujas admitir cuando ellos están aquí en esta sala de espera ni uno ni el otro se puede ver que el otro está esperando y lo puedo admitir solo empujando el botón que dice admitir y dice que parece que él entró usando su ipad y puedes entrar usando tu ipad, tu teléfono, tu computadora y dice que lo bueno de esto es cuando uno está grabando este puede decir cerrarlo cuando acaba por ejemplo si soy un doctor le puedo decir tienes tengo que cerrar este video porque quiero que vayas inmediatamente al hospital entonces cerrarle quitarle su nombre de allí y ahí lo que vas a hacer que vas a enseguida donde dice mudo hay una que dice more que quiere decir más o cosas otras cosas entonces vas a bajar a donde dice remove es para quitarlo o removerlo para sacarlo ya lo quitaste y ahora puedes admitir la persona que sigue y así este si tú no quieres que se encuentren uno con el otro que uno no sepa que el otro estuvo allí y ahí nomás le vas a empujar vas a bajarle vas a poner como les dije y van a removerlo y te va a preguntar que si lo quieres remover y le dices que sí y dice ahora admito a ryan y dice ahora admito a ryan y dice por ejemplo ahorita podemos estar en una cita con un doctor y cuando entró él él no vio al otro paciente que tuve y cuando entró él él no vio al otro paciente que tuve y dice que después de que lo veo yo puedo decir bueno terminas muy saludable y luego dejarlo ir y dejarlo que salga igual como el otro y dijo que eso es todo lo que tiene que hacer para hacer el meeting en zoom y si tienen algunas preguntas y dice que pueden buscarlo en las otras páginas que tienen para ayudar en zoom porque este es en el canal de zoom donde fue que que busque esta información ellos tienen su propio canal muchas gracias y ojalá hayan aprendido algo para que lo puedan usar para divertirse haciendo videos o si tienes oficina para que puedas ver tus pacientes desde su casa usando su tableta su teléfono o su computadora muchas gracias adiós muchas gracias